¿Quién va a arrancar? Bueno, arranco yo, si querés. ¿Viste cuando te haces un avatar de algún juego o de alguna aplicación? Ponés algo muy tuyo a algo que te gusta. ¿Vos qué haces con ese avatar? Tuneando, pero no es la palabra. ¿Personalizás? ¡Sí! Cada persona puede personalizar su experiencia en YouTube. Para aprovechar la biblioteca de contenidos. En la plataforma. Eso es justo algo de lo que hace que YouTube, las redes sociales en general, funcionen. Tipo, el poder personalizarlas, que cada YouTube sea diferente. Se te va personalizando este algoritmo con los videos que te gustan, los videos que ves, demás. ¿Qué buscas cuando miras video? ¿Hay videos adecuados para cada edad? Sí, sabiendo que hay videos para cada edad, para cada usuario, quiero decir que es fijarse que es lo que está buscando uno. Muchas veces esto de las clasificaciones se ven por contenido sensible. Y las redes te dicen contenido que puede herir a la sensibilidad de menores de 13 y así. Depende de la clasificación. También depende del país. Porque para diferentes culturas son diferentes las cosas adecuadas. El uso de la tecnología modificada, las maneras de acceder al aprendizaje. Claro. O sea, la tecnología ya siendo una parte de todo en el mundo donde vivimos, es imposible que no sea una parte del aprendizaje de las escuelas. Por eso tendríamos que pensar entre todos formas en las que quizás restringir o formas en las que quizás usar estas tecnologías en el aula. Si, pues, se ve. La primera Brush vamos Gracias.